El tema del día de hoy es precisamente la música de plancha. ¿Cuál es esa canción que lo lleva a usted a algún momento? ¿Cuál es la que más le gusta? ¿Cuál es la que canta en la ducha? Música de plancha. Y para esto hemos traído a las mejores, a las mejores, y están cantando en vivo, ojo, porque aquí en el desayuno se canta en vivo. Ellas son... ¡Mujeres a la plancha! Carolina, Laura, Adriana, Laura Mayolo, Y Dianita. ¡Qué bienvenida! ¡Ay, qué felicidad, qué felicidad! Vamos, tengo una sorpresa. Entremos cantando alguna vaina para sorprenderlos a ellos. De una, de una. ¿Qué hicimos? Y dice... Acapela, acapela, acapela. ¿Alguna vaina? Acapela, acapela, ¿alguna vaina? ¿Alguna vaina? ¿Juntos? ¿Cómo nos haces esto? ¿Qué es esto? Juntas, capéparados, Marí para, barri para, barri para... Juntas, aquí las tenemos. Y ya llegaron al desayuno. ¡Chicas, mujeres a la plancha! ¡Muchas gracias! ¡Se prendió la vitrola en el desayuno! Ariana Botina. Caru, ¿cómo estás? ¡Laura! ¡Ay, qué rico! La nueva cara de las mujeres a la plancha. ¡Perdón! Laurita. Mi amor, divino. Estás muy blanco, creo que tú dices. ¡Dianucha! No importa. Es como un copito. Para recibir a ustedes. ¡Ay, lindo! Bueno, perdón, esto es como la República del Valle del Cauca, ¿eh? ¡O sea, Palmira, Cali, Cali! Laura, ¿tú ves a dónde eres? De Pereira. Bueno, de Cerquita. Cerquita. En el norte del Valle del Cauca. Y tú, la Rola. La Rolita. Pero la vija, la que siempre está en la marina de la plancha. La de planta de la Rolita. La de planta de la Rolita. Bueno, caminen para la cocina. Les tenemos buñuelos. ¡Ay, qué linda! Les tenemos repollitas. Les tenemos repollitas. Flaco, muchas gracias, maestro. ¡Alecita! Bendita entre todas las mujeres. Gracias, Diosito. Hola, hola. Gracias. Los micrófonos de mano los pueden poner ahí. ¡Ay, qué linda tenerlas acá, mis amores! ¡Tan en bombas, caray! ¡Ay, qué linda! ¿Los sentamos por aquí? Siéntate, Aida. Chicas, nos canta con un anillo al dedo porque nuestro tema del día de hoy es la música de planta. ¡No! ¡Vean eso! Esa música que nos lleva a momentos maravillosos que todos bailamos, que todos cantamos, que todos gritamos, que aunque no sepamos cantar, creemos que sí y gritamos literal a punto. Bueno, Dianita, eres, como estabas diciendo, de la primera y la visionera. ¿Cómo sabe esto? Como la utilería, así que ponen ahí. Sí, sí, sí. De la primera generación. Yo soy ahí, me ponen ahí, yo siempre, feliz, feliz. Este es uno de los trabajos que más quiero, los trabajos que más cuido, que más admiro. Todas las chicas, todo lo que pasa en el escenario, este trabajo a mí me tiene muy feliz y llevamos tres años. Claro. Muy feliz. Tres años. Y siguen llenando estadios. Estamos agotados. Estamos agotados. Aquí pueden hablar y comer. Carolina, Carolina, es un plato, gracias. ¿Y el de ustedes? Déjalo ahí porque eso es de Carolina. Y la lecho es de Carolina. Ya ven quién es la que come más aquí. Yo quiero un buñuelito. ¿Quién quiere café? Yo. ¿Quién quiere agua? ¿Quién quiere agua? Agua. Yo creo que estaban tomando ahí. El buñuelito. Yo quiero. Está divino. Hay que revolverlo un poquito. Tómate el mío porque apenas lo probé. ¿Quién pedí agua? Este buñuelito por aquí, gracias. Feliz. Aquí lo tienden a uno como en la casita. Bueno, chicas. Estaban diciendo que están agotadas. O sea, todo el tiempo han estado súper agotadas. ¿Cuál es ese fenómeno? ¿Por qué la gente adora la música de la plancha? Yo creo que la plancha ha marcado una generación impresionantemente. Y eso se ha venido a otras generaciones. Porque hasta los jóvenes van a Mujeres a la Plancha y se cantan todo. Y nosotras mismas nos aterramos de lo que pasa con Mujeres a la Plancha. O sea, de verdad, uno cree que solamente es un grupo de personas. No. La plancha llega a cualquier edad. A cualquier generación. Entonces, no sé, son tres años de un lleno total que nosotras nos aterramos también por eso. Pero además, lo más chévere es que verlas a ustedes son mujeres que cuando uno las ve en el teatro no las reconoce. ¿Por qué? Porque es que son impresionantes como se apropian de esas canciones, esa entonación que tiene, ese bozarrón. Es que me siento, me siento muy orgulloso de ustedes porque además yo soy un amante de la música de la plancha, pero yo les quiero preguntar, todas nacieron y crecieron en un ambiente muy musical, todas. Pero entonces, yo quiero preguntarles cada una cuál es la canción que canta en la ducha y que me canten un pedacito. ¡Hijo de verdad! ¡Maiolo! ¡Sí, sí, sí! ¡Maiolo! ¡Maiolo! ¡Sí, señora! ¡Tú de primera! Porque eres la más alta. ¡Ya! En la ducha, yo canto todo el día menos en la ducha, curiosamente. ¿Verdad? ¿No sé? Tengo que confesártelo. ¿Y cantas qué? ¿En la cocina, en el carro? No, pues que yo soy rock and rollera. ¿Sí? ¿Qué te gusta? ¡Échate un rock and rollera! ¡Laura, tú! Bueno, Laura es la nueva del grupo. Yo soy la nueva. ¿Cómo me la han tratado? ¿Cómo me la han recibido, Laurita? Ha sido muy feliz. Es una temporada muy linda. Estas mujeres son extraordinarias y trabajar... Precisamente ayer publiqué algo que decía... Es increíble uno soñar con personas así, admirarlas. Y hoy en día trabajar con ellas para mí es un privilegio, un honor, un placer. Entonces me siento feliz. Me han recibido divino. Tenemos un nivel de compañerismo muy lindo también. ¡Ay, qué es tan importante! Estamos todas para una y una para todas. ¡Eso! ¡Bien! Bueno, Laura, lo que tú cantas, lo que tú cantas en la ducha... ¿La ducha? ¿Qué pasó con la ducha? Bueno, en la ducha... No, ahorita me la paso cantando plancha. O sea, cosa rara. Y por cambio, todo... ¡Claro! ¡Clarito, se llama! ¡Clarito, se llama! ¿Qué canto yo? ¡Claro, perdón! ¡Señor! Pero antes, ya empezamos aquí en el canal de reseña a promocionar Factor X 2020. ¡Ay! ¡Cocasa! ¡Tucuna! Estoy muy contenta porque... Y José nos llamó, nos contó, por ahí estamos hablando cosas chéveres. De pronto vamos a tener unas sorpresitas por ahí. Pero cuéntale a los televidentes, ¿por qué estamos hablando de Factor X contigo? Pues porque hace 10 años nosotros fuimos los ganadores del Factor X, o sea, en el año 2009. Ya han pasado 10 años. Maravilloso para nosotros ha sido una puerta impresionante, una escuela inmensa. Haber aprovechado esa oportunidad para nosotros, a nosotros nos cambió la vida. Es que Factor X nos cambió la vida. Nosotros llevábamos toda una vida de estudiar, de hacer música, de soñar, de querer hacer una cantidad de cosas, pero Factor X fue en gran parte como esa plataforma que nos ayudó a consolidar muchos de los sueños que teníamos. Por lo menos a empezar y hacernos un espacio en la industria musical de este país. Eso para nosotros fue Factor X. O sea, lo amamos para nosotros, de verdad. Lo que les digo, nos cambió la vida. Ahora sí. Mis amores, sean machas, coman y pasen. No. Coman y pasen. Coman y pasen. Vayan a ver mis historias y se dan cuenta todo lo que comió. Yo sigo con mi medio uño. Yo hago dos horas y media con el muñuelo. Niñas, pero de verdad se cuidan tanto. Bueno, no me pongo esto acá. La verdad no. Yolo. Es que para cantar. No, pero Laura Mayolo, o sea, semejante cuerpo, semejante porte, semejante pinta y no se comió un muñuelo. Mira, Caro, Caro está tratada con la cremita. Caro es nuestro representante de vamos a comer. Como tiene que ser. No tengo problema. Sí, es la representante de cuerpo. ¿Qué van a hacer ahora en Navidad? No pasa nada. Que ya se aproxima Navidad y Año Nuevo. Tienen planes familiares, van a viajar, van a estar trabajando. Viajar. De todo. De todo un poquito, sí. A ver, rápidamente uno. Sí, Lau. Bueno, yo estoy planeando un viajecito de pronto. Vamos a ver. Y vamos a pasar en familia. En familia. Yo me reúno con mi mamá, mis hermanos, los dos, mis perritos que tenemos, mi chico, todos. Qué veres tú. Qué tal linda. Bueno, familia, conciertos, eventos. Me encanta preparar natilla, buñuelos, armar el arbolito, todo. Estar con mi novio, con mis papás, mi hermana, todo. ¿Y tú? Trabajo, familia y con la familia. Sí, eso sí. Siempre hay poca familia. ¿Y tú? 24 con todas las cosas. Ya, ya pasé. Deliciosas las repollitas, gracias. Me encanta, son tan deliciosas. Buenas. 24 en Cartago, con la familia de mi esposo. Bueno, que es una familia divina, grande, hermosa. Y de ahí para adelante, Cali, Feria de Cali. Uy, qué rico. 31 con mi familia en Cali. Eso es más amiguito. Yo me voy a ir con Caro a Cartago, a Feria de Cali. Me la voy a llevar. Diana no ha cantado, no creo que nos olvidamos. Oye, yo era de Caro a Cartago. Ya me sabré. Me voy para México. Imagínense que apareció un gran amigo mío que lo llevo en el alma y me invitó, que es Marc Tache, que es gran amigo de la casa. Me dijo, bueno, chaparra, vamos a desmariar. Nos vamos del 23 al 29 a Calafate, al lado de Cancún, delicioso. Y luego vengo a pasar ya 31 con mi mamá, con mi hija. Vamos, tú, más bien. Vámonos. Pero Caro, no, no, no. Llego de Calafate, derecho a la feria. Bueno, niñas, sacamos la propaganda del show porque esto es martes y miércoles. ¿En cuál teatro? En la Castellana, como siempre, en nuestra casa, corran. No, en la Castellana. Nos queda una función porque ya una está agotada. Corran que ya está agotada. Nos queda el 17, que es el martes. Corran, corran. O sea, 8 y media a la noche, Teatro Nacional La Castellana, ya es una sola función. O sea, aprovechenla y muy seguramente regresaremos en enero. Bueno, chicos, les recuerdo, martes y miércoles. Teatro Nacional La Castellana. ¿Cuántas funciones de cada día? Solamente una. Nos quedan dos, pero una ya está agotada. O sea, solo para el 17, no sé cuántas quedan, así que tienen que correr a comprar las boletas. Y el año entrante vamos a volver. Volvemos el 21 de enero. 21 de enero. Mira, ahí va la repollita, la galletita. La repollita. Es la mogolla. Ella es la mogollita. Pero muestrando pierna. ¿Qué? Perdón, ¿tú no has ido a mí? No. Oiga esto. Y este año estamos más destapadas. Pero este no es este show, ¿no? Este es el viejo. Este es el show. Maravilloso. Ahora entiendo por qué no me contrataron, no me he quedado bien esa ropa. ¿No tenemos imágenes del show? No es el show viejo. Es el nuevo que tiene distinto. Todo es divino. No, pero a ver, digan de qué. Primero, bueno, el repertorio, la puesta en escena. Esto se ha hecho bien. El director fue Jimmy Rangel con Gina Collazo. Nos montaron todo en combate en una escenografía, escaleras, sillas, hay movimiento. Tenemos muchos popurris juntas, nuevas canciones. ¿Y cómo ha sido la llegada, Laura? Es que es como llegar a una fiesta donde todos ya están prendidos, ¿no? Sí, total. Pues a mí, les voy a contar algo aquí entre nos. Cuando yo llegué quería cantar esta canción, ya estaba. Esta canción ya la tiene Laura. O sea, eres la nueva, te friegas, te toca lo que... Mentiras, mentiras, mentiras. Pero fue súper lindo, o sea, porque yo pensé que ya me sabía el show porque las había visto muchísimas veces. Y llegar y es como, no, señorita, qué pena, pero todo cambió. Todo, todo. La puesta en escena es mucho más dramática, mostramos más piernas. Se baila más. Se baila más. Se baila más sensuales. Hay más sensualidad. Y son bien sensuales. Hay más exploración, ¿sabes? Las piernas de Carolina. Ay, Carmen, Carmen, Carmen. Usted, no crean, a nosotros no nos echen cierro. Usted, usted. Nosotros somos buenos para la... Niñas, ¿quién es la más...? Ya nos dijeron que la más olvidadiza, que la que descomponía era Adriana Botina porque se le iba a la paloma. Es canta autora. Se le iba a la paloma. Ah, cuando se le va a un gallito en pleno show o cuando de verdad pasa algo, ¿cómo lo manejan? Nada, toca resolverla. Hay actitud. Actitud. Se le va a un gallo y hace uno... Ay, la cabeza. No, la verdad, o sea, eso también uno va teniendo cada día más cancha. Yo creo que para poder sortear cualquier cosa que pase. A mí, por ejemplo, en esta temporada salgo con un vestido que es como un corse, se me abrió el corse. No, no. ¿Y qué pasó? Nada, pues yo seguí normal cantando, traté de agarrarme, disimulé y me salí del escenario disimulada. A Diana le pasó uno con vestido y era todo el show, entonces por allá llegó y se acercaba así como caminando y alguien llegaba por ahí atrás en la regla y ya salía atrás. Y se me soltó una vez, como tres veces un top y quedé cantando así. Ay, no. Claro, porque era, claro, se te sabe. ¿Cuántos cambios de vestuario tienen en el show? Tres. Y yo necesito, en uno en especial necesito que ellas hablen mucho, sean muy amigueras. Porque yo me estoy cambiando, sí, y me están poniendo un corse, o sea, la cintura me queda así, entonces como pegada al tubo y aprieta. Exacto, o sea, nadie sabe lo que pasa detrás, por ejemplo, ella sale a cantar una canción y todas tenemos que entrar a cambiarnos. Nadie sabe que aprieta el corse. Tenemos tres minutos para cambiarnos todas, entonces, y eso uno necesita ayuda, que le suban, que le esto, que el zapato, que la cosa. Si no estamos listas a los tres minutos, todos. Y el barrio adentro es zapato, corra, huela, todo. Vaya gente ahí en la producción de Mujeres a la Plana. Hay mucha gente. Hay mucha gente. Porque en el teatro tenemos maquilladores, tenemos tres, tenemos dos personas de vestuario que nos están ayudando permanentemente. Hay cuatro personas en las luces, en el escenario, en la trasescena, somos casi 15 personas, el ingeniero de sonido. ¿Y tienen algo que ver con hombres a la plancha? ¿Se encuentran algo? Sobre todo ellas dos, ellas dos, ellas dos, se compenetran mucho que ver, de hecho. Pero en algún momento se van a juntar los otros shows. Es la idea. ¡Vienen sorpresas! Bueno, sin duda son las mujeres. Ay, niña, no hay un puesto para mí. ¡Sí! Bienvenida. Se va a llamar La Fusión. Sí, sería buenísimo. ¿Angeluz, qué ibas a decir? No, 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 que sin duda son las mujeres las que más cantamos en un show de estos, pero un hombre que ustedes recuerdan que estuviera, ya mejor dicho, pegado. ¡Uy, muchos! ¡Todos! 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 Realmente entran con mucha pena y como que dicen, no, yo no me sé nada y cuando les llevas el micrófono todos, ¡la maldita primavera! Total. La gente se para lo que tú decías, se paran la silla, la gente se monta. Los hombres son divinos con nosotros. Es una fiesta. ¿Y con qué vamos a aprender esta fiesta de hoy viernes aquí para terminar el programa? Con un planchita. Plancha, clásico y plancha. Laurita, el aviso que ibas a decir. Ay, bueno, sí, queremos enviar un saludo muy especial a los héroes de nuestra patria, en especial a los soldados del batallón de Leticia, que me pidieron un saludo muy especial. Yo estuve allá cantando para ellos, entonces quiero mandarles un beso y un abrazo enorme. Y perdón, el lunes, el CN de nuestra tele va a estar acompañándonos a la patria de Leticia. ¡Ay, bueno! Va a ir a Alejita Tamayo, May y Lucho van a ir para Leticia para que lo damos la próxima semana. Bueno, a cantar. A cantar. A cantar, chicas. Que les vaya muy bien. Laura, Adri. Que vienen de ese teatro. ¡Va, sí! Allá los esperamos. Allá los esperamos a todos ustedes. Vayan pues.